¡Gracias! 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Si se puede! 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 Compañeros, compañeras, hoy es un gran día de fiesta. Tenemos que estar sonriendo, tenemos que estar felices, tenemos que cuidarnos todos, unos a otros. Mucho cuidado, es importante, somos muchísima gente, muchísima gente. Cuidado con las aglomeraciones, hoy tiene que ser un día feliz, un día de fiesta. Tengamos en cuenta que somos muchísimos y muchísimas y que tenemos que cuidarnos, no podemos empujarnos. Sabemos que es difícil, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Somos muchos, somos muchas y vamos a cambiar el país. Como responsable de participación, la verdad es que es un orgullo ver así la Puerta del Sol. La Puerta del Sol repleta de gente que pide un cambio y que sonríe porque sabe que este es el año del cambio. Cuando estudiamos historia en el cole pensamos que la historia es una de esas cosas que ocurría antes, pero que ya no ocurre. Pero no, hoy es un día histórico. Esta foto de aquí, esta foto de aquí se va a ver en todos los libros de texto. En todos los libros de texto se va a ver esta foto y todos nosotros y todas nosotras vamos a poder decir a nuestros hijos y a nuestros nietos yo estuve aquí, estuve en la Puerta del Sol el año en que comenzó, 2015, el año del cambio. Porque esta plaza nos trae a todos muchos recuerdos, no es una plaza cualquiera, nos trae a todos muchos recuerdos. Esta no es solo una plaza donde la Guardia Civil tiene que venir a buscar delincuentes ahí. No, no solo es una plaza donde tienen que venir a buscar delincuentes a la sede del gobierno. Es una plaza donde hemos reclamado ya muchas cosas durante mucho tiempo, muchas cosas muy de sentido común. Hemos reclamado y hemos exigido durante mucho tiempo que no se desmantele nuestra sanidad para repartirla entre unos cuantos amigotes. Hemos reclamado y hemos exigido que no se desmantele nuestra educación. Hemos reclamado y hemos exigido que no se echan nuestros conciudadanos de sus casas con una ley que sabíamos que era injusta, pero que hoy sabemos además que es ilegal. Hemos pedido durante mucho tiempo que no se mande a nuestros mejores jóvenes, que no se les condene a la precariedad, al exilio o al desempleo. Lo hemos pedido aquí, eran cosas muy de sentido común, las hemos pedido durante mucho tiempo, pero hoy ya no pedimos nada. Nos hemos cansado de hablar a unos partidos que permanecían sordos, que permanecían sordos. Hoy es el día en el que estamos celebrando que ya no exigimos nada, que ya no pedimos nada a nadie, que es el año del cambio, que es el año en el que vamos a recuperar las instituciones para ponerlas al servicio de los ciudadanos, para arrebatárselas a las minorías privilegiadas que las han estado utilizando para el beneficio de unos pocos. Estamos aquí profesores, profesores precarios como yo, amas de casa, jubilados, funcionarios, parados, autónomos, pequeños empresarios que han tenido que cerrar su empresa durante los últimos años porque han sido asfixiados. Y estamos aquí con un objetivo común, dejar claro que somos mayores de edad y ya no necesitamos tutelas de nadie. Y estamos aquí, sí, muchos golpeados por la crisis. Cuando convocamos esta movilización, muchos dijeron de nuevo que estábamos locos, que no iba a funcionar, que para qué se convocaba una manifestación. Y sin embargo, todos vosotros os disteis cuenta desde el primer momento de que era el arranque de un inicio histórico. Todos vosotros y todas vosotras os disteis cuenta de que lo que se convocaba no era un día cualquiera. Y todo el mundo, todos vosotros en vuestros pueblos, en vuestras ciudades, en vuestros barrios, empezasteis a organizar autobuses y los organizasteis por cientos. Y organizasteis vuestros coches, los pusisteis al servicio de vuestros vecinos, de vuestros familiares, de vuestros amigos, conocidos o desconocidos. Aviones, aviones también. Aviones también. Organizasteis en muchos sitios fondos solidarios para costear el traslado a gente que no tenía recursos, pero no quería perderse un día como hoy. Más de 700 de vosotros habéis cedido vuestras casas. Más de 700 habéis cedido vuestras casas para alojar a gente que quería venir y no tenía recursos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por este ejemplo de solidaridad, por este ejemplo de generosidad, por abrir la casa a desconocidos completos. Bueno, no son desconocidos completos. Nos basta saber que están tan indignados como nosotros con lo que está ocurriendo para saber que son compañeros, que son compañeras y que nuestras casas están abiertas para este momento de cambio. Es suficiente para recibirles como amigos. Agradecer también a muchos jóvenes y no tan jóvenes condenados al exilio, que llevan ahorrando desde hace un mes para poder estar aquí hoy, con todos nosotros y con todas nosotras, para celebrar que 2015 es el año del cambio. Y aquí estamos para celebrarlo. Quienes tenemos miedo de perder nuestro empleo precario, a quienes nos echan de nuestras casas a cientos, a quienes nos niegan medicinas para enfermedades curables, quienes no podemos poner la calefacción o simplemente quienes no toleramos que esto siga siendo así mientras unos cuantos se enriquecen, nos encontramos aquí y estamos sonriendo. Y estamos sonriendo y nuestra sonrisa les aterra. Porque se preguntan, están golpeados por la crisis, ¿por qué sonríen? ¿Por qué sonríen? Pues sonreímos porque vamos a ganar. ¡Sí se vuelve! 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 Gracias. Bueno, estamos consiguiendo cosas casi impensables. Hoy estamos aquí, no indignados, sino muy ilusionados. Hoy hablo yo, que soy una esperanza, mi nombre es Esperanza, de Madrid. Pero yo soy una esperanza llena de futuro y llena de ilusión. Yo soy investigadora. Soy investigadora por vocación, pero también por insistente. Soy investigadora y no aquí, sino en el extranjero. La ciencia no tiene fronteras. Pero oímos cosas. ¿Podría trabajar yo en España? La fuga de cerebros es una leyenda urbana. Esto lo decía el presidente del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y lo decía el presidente del centro más importante de ciencia en España. ¿Es una leyenda urbana? Me pregunto yo. Algunos quieren saludarnos desde el cielo. Bueno, miremos los datos. El CSIC, hace 35 años, en 1980, tenía investigadores con una media de edad de 45 años. Hace 3, en el 2012, su media de edad será de 52. Ya se calcula que dentro de 10 años, la edad media de los investigadores será de más de 60 años. El mayor centro de investigación de España morirá. Morirá de viejo. ¿Y dónde están los investigadores españoles? No están en la universidad. Que están ahogadas por los recortes. Recortes llevados a cabo por los mismos que ahora, hipócritamente, atacan a toda la institución universitaria para golpear a algunos de sus adversarios políticos. Universidades cuya razón de ser es la vanguardia del progreso. Pero ahora se sitúan a la retaguardia. A verlo pasar. Una universidad que se fosiliza y enseña el progreso de otros. La verdadera universidad dilata el pensamiento científico, lo ensancha, lo hace grande. Fuerza descubrimientos que dará lugar a otros. Necesaria para nuestro pensamiento libre y no impuesto por otros. Y me pregunto otra vez, ¿la fuga de cerebros es una leyenda urbana? Yo salí de España con 11.000 investigadores desde el año 2010. Datos que solo contabilizan investigadores funcionarios. Así que faltan muchos más. Falta los que saltamos desde nuestra formación académica directamente al extranjero, sin saber lo que es investigar en España. Pero sí sabiendo que es sinónimo de precariedad y de falta de medios. Que es común trabajar un mes, dos meses, un año, dos, sin figurar en ningún papel. Porque para nosotros es importante llenar nuestro currículum de trabajo, aunque nuestras necesidades las cubran otros. ¡Vamos a caer de vuelta! ¡Muchos investigadores! Gracias. Seguimos trabajando... Sí se puede, claro que sí. ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! Seguimos trabajando porque otros sí han sabido aprovechar nuestra formación. Han sabido aprovechar el potencial de tantos que nos hemos formado aquí. Salimos, salimos. Y como me han dicho que a corte, nosotros aprendemos los investigadores. Que nuestro esfuerzo individual es pequeño y es efímero. Pero también que la suma de todos esos pequeños esfuerzos, de toda esa creación dispersa, forman un gran colectivo que hace progresar a la sociedad. Así, necesitamos la suma de todos esos esfuerzos. De los esfuerzos de las arquiteras, arquitectas, de los enfermeros, de los físicos, las doctoras, las antropólogas, los cocineros, las empresarias, los ingenieros, los transportistas, las abogadas, las maestras, de los músicos, de los periodistas, de muchos otros más, que ante una vida precaria dejaron un país lleno de madres que ahora miran atónitas como sus hijas y sus hijos en los que se dejaron la piel durante tantos años hacen la maleta en busca de una vida más digna. Esas madres y esos padres que aprendiendo nuevas formas de comunicación se resignan al dolor de la distancia. Por eso hoy aquí faltan muchos. Somos muchas y muchos los que nos estamos organizando desde todas partes, desde los cinco continentes, trabajando y construyendo por un país en el que merezca la pena vivir. Ya hay muchos círculos en todo el extranjero. Hoy aquí tenemos gente de Bélgica, de Moscú, de París, de Berlín y de muchos sitios más. Y tenemos inscritos en Singapur, en China, en Estados Unidos, en Canadá, en Filipinas, en Chile, en Ruanda. Y no paramos de aprender. Sabemos todos los idiomas. Queremos un país que no nos eche y queremos un país al que poder volver. Desde fuera también podemos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Egunón! García Lorca, poeta andaluz, poeta de esa España, de todos los pueblos que queremos recuperar, escribió ¡No duerme nadie por el mundo! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ya lo he dicho! ¡No duerme nadie! Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes, abrid los escotillones para que vea bajo la luna las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros. ¡Buenas noches, gentes y pueblos de España! ¡Gracias por despertaros! ¡Gracias por ser el aguijón de la indiferencia! ¡Gracias por saber! Como dijo Lorca, que el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. ¡Bienvenidos a la sonrisa! ¡Bienvenidos al cambio! ¡Bienvenidos a la esperanza! Hace apenas un año, ¡Gracias por desnudir! Hace apenas un año, solo un año, dijimos somos la piedra en el estanque, la palanca que revienta los candados de la vieja política, somos un verso repetido, queremos la unidad de toda la ciudadanía indignada y sabemos que quien la impide trabaja contra el pueblo. Ya sabemos que la principal enemiga de la vida es la rutina, que condena el aburrimiento, que confunde el realismo con la resignación. Esto es lo que hay, las cosas son así, lo tomas o lo dejas. Y entonces decidimos tomar partido y les contestamos firmes, ¡lo dejamos! Y empezamos nuestro propio rumbo, porque nos hemos cansado de excusarnos a nosotros mismos, porque sabemos que haciendo lo mismo es absurdo esperar un resultado diferente. luchamos contra el gris de los que quieren amargarnos, contra los que nos condenan a la rutina y a la resignación. Hemos aprendido que vivir es un reinventarse constantemente, la vida es un regalo que no hay que malbaratar, ¡su odio, nuestra sonrisa! Y en nuestro país, fijaos, en nuestro país nos quieren robar no solamente la sonrisa, sino también la vida. Nos expulsan de España, nos desemplean, nos precarizan, nos quieren regresar a la ignorancia, nos asustan y amenazan, nos quieren hacer inferiores, nos convierten en sospechosas por ser dueñas de nuestro cuerpo, nos abandonan y encima nos echan la culpa y nos decían además que no hay alternativa. Entonces yo pregunto, si no hay alternativa, nosotros tantos y tantas, ¿qué hacemos aquí? Lo estamos diciendo bien alto y bien claro, ¡somos la alternativa! Teníamos que movernos, teníamos que movernos al precio que fuera, paguemos el precio y el peaje que nos quieran cobrar estos heraldos de la muerte. Hemos decidido desterrar el miedo, el mismo que el gobierno quiere convertir en una política de Estado. Nos cansamos de preguntar por qué con tanto deterioro no pasaba nada y entonces con vosotras y con vosotros decidimos que ya no íbamos a esperar que nos pasara algo, que íbamos a ser nosotros, nuestros propios protagonistas y que ya no íbamos a delegar nunca más la política. Os prometimos hace un año ser una piedra en el estanque de nuestra democracia. Nuestra voluntad era intranquilizar preocupar a los satisfechos, preocupar a los impunes. ¿Cómo no os van a tener miedo si a su odio ponéis la fuerza imparable de vuestra sonrisa? Otro poeta, otro poeta de los nuestros, León Felipe. Escribió León Felipe, qué larga es la noche, qué no vivir tan largo, cuánta ilusión perdida viviendo este letargo. Mas la luz va volviendo, sabemos dónde vamos y a nadie se le ocurra llevarnos de la mano. No duermas, hermano, no duermas, hermano, que la noche se muere y el día está llegando. No estamos dormidos, despertamos en el 15M, despertamos con las luchas en Portugal, con las luchas en Grecia, ¡arriba Grecia! En nuestro propio país tantas luchas. Algunos tienen la voluntad de regresarnos al pasado, como si el esfuerzo que habéis hecho durante todos estos años no existiera. La democracia no la trajo el Rey, no la trajo Suárez, no la trajo Fraga, la trajisteis vosotros que tenéis el pelo gris. ¡Gracias! ¡Gracias a vosotros, mayores, que trajisteis la democracia! Somos un desafío. Somos un desafío porque Podemos ya es un pueblo en marcha. El vapor de nuestro descontento se está concentrando en una misma caldera para lograr que todo este país se ponga de una vez por todas en marcha. Tenemos que rescatar a la gente, no a los bancos. No es tiempo de migajas, queremos la tarta entera porque es nuestra. Sus dos armas eran decirnos que no había alternativa y si no les creíamos, asustarnos. Pero ya hemos conjurado las dos. Aquí tenemos la prueba de que este pueblo está despierto, que ya no le caben más mentiras, que no tenera más amenazas y que ya no tiene miedo. ¡Gracias, valientes! Termino. Termino. Yo no quiero a mis estudiantes emigrados, yo no quiero ver a gente buscando los cubos de basura, no quiero ver a políticos tan lejos de lo que representan y que por lo que parece no pueden viajar en metro porque parece que es un delito viajar en metro. ¡Vaya por Dios! Yo no quiero ver a tanta gente con la mochila a las espaldas, tanta gente en los comedores sociales, tanto anciano poniendo su precaria pensión al servicio de los hijos y los nietos, tanta gente desesperada y cuidado, tampoco quiero ver a gente que sobrevive sobre las espaldas de los otros, a gente que tiene oportunidad solamente peleando como gladiadores contra sus iguales en vez de unirse con ellos. Ya es hora de que en la arena no queden tendidos los de siempre. Somos la piedra en el estanque, somos muchos, solo necesitábamos unirnos, teníamos que romper los candados con los que las burocracias políticas han sellado nuestra capacidad de atrevernos y hoy está claro que nos hemos atrevido. Somos la piedra en el estanque, sabíamos que las ondas iban a llegar a la orilla e iban a despertar todo lo que aún está dormido, desesperazarnos y mostrar que porque somos el pueblo somos el soberano y porque somos mayoría somos alegría. Sois, sois todas y todos los que estáis aquí y también los que no han podido pero querían estar pero no tenían dinero o estaban fuera de España exiliados. Sois el anhelo de mar que prometimos. No hacía falta construir barcos, cortar tablas, sino demostrar que teníamos anhelo de mar que queríamos navegar y nosotros en concreto, yo en concreto ya no somos nadie porque cuando un pueblo despierta ya solo existe el pueblo. Salimos a ganar y ya hemos ganado. ¡Sí se puede! Buenos días compañeros y compañeras creo que nunca se me había ensanchado el corazón tanto de ver tanto pueblo hoy aquí. Nunca se me había ensanchado tanto el corazón. Van van unas palabras para los movimientos populares de nuestro país. Ese pueblo que ha sabido organizarse que ha sabido movilizarse para construir un país mejor. Tenemos al pueblo mejor preparado los mejores profesionales los mejores técnicos los pequeños y medianos empresarios una sociedad civil que lleva años haciendo propuestas decentes propuestas justas propuestas posibles que la casta lleva demasiado tiempo sin escuchar. Son esos movimientos populares los incansables los que no se han dejado vencer los que resisten y construyen un país en pie mientras los de arriba se empeñan en ponerlo de rodillas. Basta esa es la valentía y la dignidad de nuestro pueblo ese es el pueblo que tanto quiere a su país y a sus gentes aquí estamos hoy. Unos movimientos populares que con tantas ganas con tanto esfuerzo con tanto tiempo dedicado con todo eso han sido determinantes para recuperar el sentido común para parar más de mil desahucios y decir que en este país no va a haber ni casa sin gente ni gente sin casa para no tener que ir a nuestros hospitales con miedo a ser atendidos para no hacer depender nuestras vidas del precio abusivo de un medicamento como les pasa a los compañeros afectados por la hepatitis C para decir que queremos una escuela pública de todos y para todos que no haya una sola casa sin luz y sin calefacción o sin agua que nadie se atreva a tocar nuestras pensiones un movimiento popular que dice que en este país los jóvenes no nos vamos nos echan y que los que nos quedamos vivimos en condiciones de absoluta precariedad unas mujeres valientes que han dicho alto y claro que no necesitamos a ningún hombre para ser nosotras mismas que podemos decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos un movimiento popular que celebra la vida como decía Juan Carlos Monedero que también celebra la diversidad que trabaja por eliminar las barreras que hacen que muchísima gente no pueda tener plenos derechos en la sociedad un movimiento popular que dice que no arrasemos el planeta que los recursos naturales son para vivir y no para que se enriquezcan unos cuantos privilegiados cuantos trabajadores decentes que defienden día a día sus puestos de trabajo y el pan de sus hijos como pasa con los compañeros de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada o como pasa con los compañeros que defienden los servicios públicos el canal de Isabel II Aena la radiotelevisión pública un movimiento popular que se niega a perder la voz con la ley Mordaza que dice ni un CIES más en nuestro país este este es un pueblo del que aprender y sentirse muy orgulloso un pueblo gracias al cual hoy estamos aquí ya no para pedirle nada a nadie compañeros y compañeras sino para construir con nuestras propias manos un nuevo proyecto de país donde se hagan realidad los derechos humanos donde nadie se quede fuera donde nuestras vidas merezcan la pena ser vividas vidas decentes vidas con los nuestros vidas que nos vamos a comer a mordiscos dos cosas y con esto termino dos cosas fundamentales que nos han enseñado los movimientos populares la primera que para ganar este país se vale cansarse pero jamás rendirse la segunda que la lucha es por la vida que la vida hay que celebrarla que la vida compañeros siempre puede más pueblo pueblo y más pueblo comienza el cambio compañeros y compañeras gracias 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 para ganar este país dar algo solo yo si se puede sis se puede si se puede si se puede si se puede si se puede Canta gente, canta gente por Campaniñas y por Veigas, lugar más hermoso no hubo una tierra que aquel que yo miraba, que aquel que yo me diera. Vos días, buen día, egunón, buenos días. Esta mañana sopla un aire fuerte y limpia en la Puerta del Sol. Esta mañana sopla viento del pueblo. Todos los días son hijos de su tiempo. Pero hay mañanas como esta, que son madres de la historia, de nuestra historia. Mañanas como esta, en que se levanta la risa y se caen las telarañas y sentimos que avanza la alegría. Eso pasa en días como este. Hace seis años comenzó en nuestro país la crisis económica más grave de los últimos 80 años. Ninguna generación viva recuerda un proceso de empobrecimiento tan intenso y tan extenso. Nadie recuerda una crisis en la que tanta gente perdiese tanto en tan poco tiempo. Hoy, seis años después, miles de familias han perdido sus casas. Miles de jóvenes han tenido que irse. Millones de personas han perdido su empleo y sus derechos. Millones han dejado de tomar medicamentos, de poner la calefacción, de comprar ropa. Pero hace algo más de tres años, aquí mismo, en esta misma plaza y en todas las plazas de nuestro país, cientos de miles de personas les dijeron a los cínicos y a los sinvergüenzas, a los señores de los trajes black, de los coches black, a los señores de los sobres black, a los señores de las tarjetas black, les dijimos que no nos representan, que no... Les dijimos que no nos mienten más, que lo que ha ocurrido no es un terremoto, ni un vendaval, ni una fuerza de la naturaleza. Es una estafa, una estafa forjada durante muchos años por unos pocos amos, con muchos siervos y muchos lacayos. Y después de que dijéramos esto aquí y en todas las calles y en todas las plazas de nuestro país, después, cuando se vaciaron las plazas, subieron las mareas. Y cuando subieron las mareas, después vino la marcha de la dignidad. Y después, hace un año, ahí, bajando esas calles, ahí, primero unos cientos y luego unos miles, y ahora cientos de miles, como todos los que estamos aquí hoy, dijimos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Claro que se pueden hacer de otra manera. ¡Mira el pueblo! 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 Les dijimos que en democracia manda el pueblo y no los banqueros ni los corruptos. Y que eso no es ni imposible ni una locura. Que en democracia el Gobierno no tiene que echar a la gente de sus casas, ni de la seguridad social, ni del estatuto de los trabajadores, ni tampoco tiene que echar a la gente de su país. Hace un año, unos cientos, y hoy, millones de personas, le estamos diciendo a los que insisten en que no se puede hacer nada y los que no quieren que hagamos nada, que la libertad, como decía Goiti Solo, es más que una palabra. La libertad es también no ocupar el asiento en el festín de la ignominia. No vamos a ocupar el asiento de la ignominia. No queremos eso. Somos personas libres. No somos bueyes mansos. Ni tampoco vamos a participar en esto. La tristeza nos corrompe como seres humanos. Nos enturbia y nos daña. Pero la alegría siempre derrumba. No queremos tener miedo. Y no tenemos miedo. Somos un río que crece. Somos mayoría. Somos alegría. Somos los niños y las niñas. Somos los abuelos y las abuelas. Somos las mujeres que cuidamos en casa. Somos las personas, los hombres que ayudan a los demás. ¡Viva la gente decente de este país! ¡Viva el pueblo! ¡Viva la gente decente de este país! 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 sol, a que Madrid no estuviera llena de ciudadanos y de ciudadanas dignas. Y les dijimos, nacimos hace un año desafiando lo imposible, confiando en la gente, confiando en la fuerza de la gente y hoy Madrid se nos queda pequeño. Muchas gracias compañeros y compañeras. Hemos hecho una movilización, como todo lo que hacemos, levantada a pulso, con autobuses pagados por los ciudadanos, con casas abiertas por los ciudadanos, con voluntarios que se han dejado su tiempo para llenar sol de dignidad. Así hemos hecho todo desde que nacimos. Va a venir un año duro, va a venir un año en el que van a insultar, en el que van a atacar, en el que van a intentar devolvernos al cinismo. Recordad, durante todos y cada uno de los días de este año, el 31 de enero. Recordad la lección que los humildes le hemos dado a los privilegiados y nunca más volváis a tener miedo. Y recordad que somos muchos y que somos mayoría. En nuestro país se ha roto el pacto de convivencia y no hemos sido nosotros, han sido los privilegiados los que han roto el acuerdo. Nuestras abuelas y nuestras madres, nuestros abuelos y nuestros padres se dejaron la piel, se dejaron el lomo para dejarnos un país en el que nadie pasase frío, en el que nadie estuviera sin sanidad o sin educación, en el que nadie tuviera que irse para trabajar. Nuestra gente cumplió el acuerdo. Han sido ellos los que no han cumplido. Son ellos los que se han colocado por encima de la ley, por encima de las instituciones y ya por encima de nuestro respeto. No les creemos más. Han sido los privilegiados los que han roto la convivencia. Que no nos hablen a nosotros de unidad. Esta es la unidad de la gente. Esta es la unidad de nuestro pueblo. Esta es la unidad de nuestro país. Esta es la unidad con la que vamos a recuperar la democracia. Nos han preguntado muchas veces por qué hacíamos esta manifestación. Qué manifestación tan extraña, verdad. Una manifestación en la que no venimos a protestar de nada. Demasiado hemos protestado sin que nadie escuchara. Una manifestación en la que tampoco venimos a pedir nada. No le venimos a pedir nada a nadie. Venimos a celebrar que en el año 2015 la gente va a recuperar la soberanía. La gente va a recuperar nuestro país. Venimos también a tender la mano. Hoy somos muchísimas y muchísimos aquí, pero falta mucha gente y a toda esa gente le tendemos la mano. Hayáis votado lo que hayáis votado. Vengáis de donde vengáis. Confiarais antes en los unos o en los otros. Si os indignáis con lo que pasa en nuestro país. Si sabéis que las cosas podrían ser diferentes. Si sabéis que podríamos tener un gobierno que en lugar de regalarles dinero a las eléctricas rescatara a sus ciudadanos porque un país solo se pone en pie, si se pone en pie su gente. Sois nuestra gente. Vengáis de donde vengáis. Mano tendida y mano tendida hoy y un agradecimiento a quienes habéis marchado con nosotros y antes confiasteis en el PP o antes confiasteis en el PSOE o estabais en casa resignados. No importa de dónde vengáis, no importa de dónde vengamos. Importa hacia dónde caminamos. Y caminamos hacia un país justo, hacia un país con soberanía, hacia un país de ciudadanos y de ciudadanas y no de siervos que tienen miedo al día de mañana. Hay un comentario que seguramente es el más repetido entre la gente, en la calle, en las estaciones, en los transportes. El comentario que seguramente más oímos. No nos falléis. Nosotros no vamos a fallar porque hemos dado un paso al frente para dejarnos la piel y para dejarnos las energías y para poner lo mejor de nosotras y de nosotros mismos. Pero los pueblos dignos y orgullosos confían en sí mismos. No nos fallemos. Somos nosotros los que no nos tenemos que fallar. Hoy, aquí, en la Puerta del Sol, el 31 de enero, el primer día del año del cambio, prometemos no fallarnos hasta recuperar nuestro país, hasta conquistar las instituciones, sacar de ellas a la mafia y ponerlas al servicio de la gente decente. Este es un momento fundante, este es un momento constituyente de un pueblo nuevo decidido a recuperar la soberanía, decidido a recuperar la democracia. Es ahora, es ahora. En este país se acaba el tiempo de los privilegiados que tanto nos han maltratado y que tanto se han reído de nosotros y que, por cierto, volvieron a subestimarnos y volvieron a creerse sus propias mentiras. Se acaba el tiempo de los privilegiados. Llega el tiempo de la gente. Llega el tiempo del pueblo. Es ahora. ¡Sí se puede! 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 ¡ ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es ver a la gente haciendo historia! Es emocionante ver a un pueblo sonreír en la Puerta del Sol. Un pueblo con bode gigante que pide cambio, justicia social y democracia. Veo aquí gente digna, veo aquí la esperanza de construir entre todos un futuro mejor. Veo aquí soñadores, bona tarda, arracha al deón, buenas tardes, bienvenidos a Madrid. Hay que soñar, pero soñamos tomándonos muy en serio nuestros sueños. La Puerta del Sol, otra vez símbolo de futuro, de cambio, de dignidad y de valor. 2 de mayo de 1808 no fueron los reyes ni los generales ni los brillantes regimientos del Palacio Real los que se opusieron a la invasión. Fue el pueblo de Madrid, ese que hoy está en la calle con nosotros, el que compró con sacrificio la dignidad frente a una invasión intolerable. Fueron los de siempre, los de abajo, los humildes, los que se enfrentaron a la vergüenza y a la cobardía de unos gobernantes que solo defendían sus privilegios sin importarles nada más. Esa gente valiente y humilde está en nuestro ADN y estamos orgullosos. Más de 100 años después, mirando al balcón que está debajo de ese reloj, hubo gentes que soñaron una España moderna y democrática, en la que no hubiera diferencias entre hombres y mujeres, en la que todos los niños tuvieran una escuela pública a la que ir, en la que la oscuridad y la ignorancia fueran sustituidas para siempre por la justicia social y el progreso. Esa gente valiente está en nuestro ADN y estamos orgullosos. Esta puerta del sol vio a esas gentes valientes, humildes, los de abajo, los que siempre salieron a defender la democracia y la justicia, cuando el totalitarismo y el terror se cernieron sobre nuestro país. Esa gente valiente está en nuestro ADN y estamos orgullosos. Cuando no había libertades, esta puerta del sol vio a jóvenes estudiantes y trabajadores jugárselo todo por la dignidad de nuestro país. Estamos orgullosos de esa gente. Esta puerta del sol vio la recuperación de las libertades y aquel 15 de mayo vio a millares de jóvenes gritar no nos representan. Queremos democracia. Esa gente valiente está aquí ahora. Vosotros sois la fuerza del cambio. Gracias por estar aquí. Hoy, en esta puerta del sol soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Hoy soñamos un país mejor, pero no hemos llenado la puerta del sol para soñar, sino para hacer nuestro sueño realidad en 2015. Los sueños hay que empujarlos y este año vamos a trabajar para que el cambio político llegue. Este año comenzamos algo nuevo. Este año es el año del cambio y vamos a ganar las elecciones al Partido Popular. Hay que soñar y nosotros soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Atenas, Europa, enero de 2015, año del cambio. Fisai, ánemos, democraticis, a la Gisistin, Evropi, el viento del cambio empieza a soplar en Europa. Menos de una semana de nuevo gobierno en Grecia. Electricidad gratuita para 300.000 familias que no la podían pagar. Suspensión de los procesos de privatización en puertos de la Compañía Pública de Electricidad y de 14 aeropuertos. Recuperación de la cobertura sanitaria para todos los ciudadanos. Reconocimiento de la nacionalidad griega a todos los niños, independientemente del color de su piel. Readmisión de maestros despedidos. Retirada inmediata de las alambradas que separaban al pueblo, al Parlamento de la gente. Y además, un primer ministro que no necesita jurar con corbata y cuyo primer acto simbólico es homenajear a los héroes de la resistencia frente a la ocupación alemana. ¿Quién decía que no se puede? ¿Quién decía que un gobierno no puede cambiar cosas? Hoy Grecia tiene un gobierno del cambio. Hoy los gobiernos italiano y francés reconocen que hay que poner límites a Merkel. A lo mejor es ella la que se queda aislada en Europa. En Grecia han perdido sus delegados. Ha perdido el delegado Samarás y ha perdido el delegado Rajoy que fue a Atenas a apoyar al gobierno del fracaso. En Grecia, por fin, ha ganado el pueblo griego. Soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. En Grecia se ha hecho más en seis días que lo que hicieron muchos gobiernos en años. Yo sé que tendrán que afrontar dificultades. Yo sé que gobernar es difícil, pero los que sueñan seriamente pueden cambiar cosas. Y hoy en Grecia hay un gobierno serio, un gobierno responsable, un gobierno que trabaja para su pueblo. Muchos quieren vincular el destino de Podemos al destino del gobierno griego. Apoyamos a nuestros hermanos, pero nadie hizo sus deberes por ellos y nadie hará los deberes de los españoles. A los ciudadanos españoles nos toca ahora ser protagonistas de nuestra historia. Y vamos a soñar, pero creyendo seriamente en nuestros sueños. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este país? Esta situación de humillación y empobrecimiento no se explica solo porque haya gobernado mala gente, no se explica solo porque sean negligentes, que lo son. El problema es un modelo de país que ha puesto a trabajar al Estado contra la sociedad, una minoría que engordaba sus cuentas mientras la mayoría veía cómo las suyas adelgazaban. Eso es la corrupción, robar las instituciones a la gente. La corrupción no son solo sinvergüenzas que meten la mano en la caja. Corrupción es que un 1% de ricos posean lo mismo que el 70% de la población. Desde que empezó la crisis hay un 27% más de ricos, exactamente el mismo porcentaje que españoles en riesgo de pobreza. Las personas atendidas por Cáritas han aumentado un 30% desde el inicio de la crisis, el mismo porcentaje que ha aumentado la venta de coches de lujo. Eso es corrupción. Las políticas del señor Rajoy no crean empleo, reparten miseria. Empleos temporales y precarios por sueldos indignos. Esa es su recuperación. Esa es su recuperación. El Comité Europeo de Derechos Sociales acaba de denunciar que el salario mínimo español no garantiza la vida digna. En casi 8 millones, casi 8 millones de trabajadores ganan por debajo de los 1.000 euros o mucho menos. Esa es su recuperación. A ellos les tenemos que sumar cientos de miles de autónomos y falsos autónomos, de pequeños comerciantes y de empresarios que hacen malabares para llegar a fin de mes. Son los defensores del totalitarismo, de los recortes y la austeridad los que están rompiendo España. Ellos son los que rompen el consenso. Ellos son los antisistema. Los recortes y las políticas de austeridad están dividiendo nuestro país en dos. Los que se han beneficiado y los que están peor que antes. Los de arriba y los de abajo. Durante mucho tiempo nos hicieron creer en mentiras. Nos hicieron creer esa mentira según la cual las cosas funcionan si a los más ricos les va muy bien. Si a los ricos les va bien, a todos nos irá bien. Si los ricos están contentos y se les deja corretear a su aire, la sociedad avanza y todos nos beneficiamos. Es mentira, es un cuento que se ha transformado en pesadilla. Pero ahora vamos a recuperar nuestro derecho a soñar, a construir juntos un país mejor, un país para la gente. ¡Sí se puede! 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 Solo cuando los de abajo quieren y los de arriba no pueden se abre la posibilidad del cambio. Al cambio los de arriba lo llaman experimento y caos. Los de abajo lo llamamos democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es la posibilidad de cambiar lo que no funciona y lo que han hecho los gobiernos de este país no ha funcionado. Hoy no estamos aquí para protestar. Estamos aquí porque sabemos que el momento es ahora. De que seamos capaces de aprovechar este momento depende lo que le va a ocurrir a una generación entera. A nuestros hijos e hijas, a nuestros mayores, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros jóvenes, a nuestro país. A todos ellos les debemos un país y un futuro mejor. Y por eso estamos aquí, no para protestar. Soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. La tarea que tenemos delante la van a llevar a cabo los españoles que quieren cambio, los españoles que quieren un país mejor. Y soñamos, sí, pero soñamos seriamente con un país donde los que se han visto obligados a irse puedan sacar un billete de vuelta. Un país donde los que quieren sacar proyectos adelante puedan hacerlo sin tener que depender de los bancos. Un país donde acceder a una vivienda no se convierta en un calvario de por vida. Un país donde no se cobren sueldos de miseria. Un país donde existan políticas que vacunen contra la exclusión y la pobreza. Hoy decimos a esos aristócratas arrogantes, a esa casta que insulta y miente, la libertad y la igualdad triunfarán. ¡Viva el país! 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 Soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. ¿De qué hablamos cuando soñamos con un cambio? Queremos un cambio que garantice las pensiones de los mayores que se partieron la espalda trabajando. Queremos un cambio que potencie nuestras pymes y sirva para engrasar nuestro tejido empresarial. Queremos que nuestra inversión en I más D más I se equipare a la media europea. Queremos apostar por la industria innovadora, por la soberanía tecnológica, por la soberanía alimentaria y energética. Queremos un cambio que abra la puerta a la economía verde para salir de un modelo del ladrillo improductivo, inestable y precario que sólo produce precarios y autónomos asfixiados. Queremos un cambio en el modelo energético que no despilfarre, que apueste por las renovables y acabe con los monopolios. Queremos un cambio en el mercado laboral para producir y competir mejor en lugar de abaratar el despido y bajar los salarios. Queremos un cambio que ponga en orden las cuentas, saber en qué y cómo gastamos. Hay que afrontar una batalla sin cuartel contra el fraude fiscal. Hacerlo es garantizar los derechos para todas las personas. Soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños y soñamos con un país donde nadie se quede fuera, donde cualquiera pueda calentarse en invierno, donde no haya una sola familia sin techo, donde pasar la noche. Nunca más un país sin su gente. Por eso, por eso, es necesario desplegar un plan de rescate ciudadano que ponga todo su empeño en parar la sangría y la asfixia que impide la recuperación. Hay que destinar recursos de urgencia nacional a aquellos sectores más vulnerables y excluidos. Hay que hacer caso a los premios Nobel y reestructurar la deuda. Esta reestructuración tiene que ser rigurosa, solvente y honesta. Tiene que ser acorde con la cuarta economía del euro como es España. Lo que está en juego hoy en Europa y en España es la propia democracia y frente al totalitarismo financiero nosotros estamos con la democracia. Hace unos días se reunían en el foro de Davos los grandes inversores mundiales. 1.700 jets privados llegaron para discutir del cambio climático. Hay que recordarles que la soberanía europea no está en Davos, no está en el Bundesbank, no está en la Troika, no es de Merkel. La soberanía europea es de los ciudadanos. ¡Basta ya de secuestrar la soberanía! ¡Basta ya de gobiernos cobardes que no defienden a sus pueblos! Soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños y hoy soñamos con una Europa de los ciudadanos, no de los mercaderes y los bancos, una Europa de la gente y de los pueblos. Permitidme que salude a unos cuantos soñadores. Esos jóvenes que llenaron las plazas de mayo, esos ciudadanos ejemplares que pararon desahucios con sus cuerpos jugándose la libertad, esos héroes y heroínas de las batas blancas que defendieron el derecho a la salud y el trabajo digno para los profesionales sanitarios, esos enfermos de hepatitis que tuvieron que ocupar hospitales para reivindicar su derecho a vivir, esa marea verde que nos recordó que no hay democracia sin educación pública de calidad, esa clase obrera valiente, trabajadores de Aena, trabajadores de Coca-Cola, sois un ejemplo. Esos abuelos y abuelas incansables a los que llaman yayoflautas que defendiendo su dignidad defienden la de sus hijos y la de sus nietos, esos millares de jóvenes exiliados que nos están viendo por streaming, os prometo que construiremos un país para que podáis volver. esas mujeres que tuvieron que recordar que nadie tiene el derecho a decidir sobre sus cuerpos, esos estafados por las preferentes que señalaron cómo los ladrones más peligrosos usan gomina y corbata, esos estudiantes que fueron la vanguardia de la comunidad universitaria, esos trabajadores migrantes, nadie tiene derecho a llamaros extranjeros en España. Gracias, gracias a todos por ser ese movimiento popular sin el cual el cambio no será posible en nuestro país. Soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Algunos dicen que España es una marca, creen que todo se puede comprar y vender. Nosotros amamos a nuestro país que hunde sus raíces en una historia de lucha por la dignidad. Los que creen que todo se puede comprar y vender quisieron convertir aquel caballero de triste figura en una marca, en marketing. Malditos sean aquellos que quieren convertir nuestra cultura en mercancías. Decía Antonio Machado a través de su Juan de Mairena que aquel hidalgo loco era un ejemplo, un ejemplo de nobleza y valor frente a la injusticia. Decía que a veces hacen falta locos dignos que se enfrenten a los poderosos. Hacen falta soñadores valientes que sepan soñar un mundo mejor y que se atrevan a llamar las cosas por su nombre. Hacen falta soñadores que se atrevan a defender a los de abajo, que se atrevan a enfrentarse a los de arriba. Hacen falta Quijotes. Estamos orgullosos de ese soñador a caballo, de ese español universal. No permitamos que los traidores conviertan al Quijote en una marca. No permitamos que compren y vendan la dignidad y la belleza. No permitamos que compren y vendan las sonrisas. El derecho de nuestra gente a sonreír no se vende. El derecho a tener escuelas y hospitales no se vende. La soberanía no se vende. Nuestra patria no es una marca. Nuestra patria es la gente. Han querido humillar a nuestro país con esa estafa que llaman austeridad. Nunca más España sin sus gentes. Nunca más España como marca para que hagan negocios los ricos. No somos una marca. Somos un país de ciudadanos. Soñamos como Don Quijote pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Y hoy decimos patria con orgullo y decimos que la patria no es un pin en la solapa. No es una pulsera. La patria es esa comunidad que asegura que se protege a todos los ciudadanos. que respeta la diversidad nacional. Que asegura que todos los niños sea cual sea el color de su piel van limpios y calzados a una escuela pública. La patria es esa comunidad que asegura que a los enfermos se les atiende en los mejores hospitales con los mejores medicamentos. La patria es esa comunidad que nos permite soñar un país mejor pero creyendo seriamente en nuestros sueños. Madrid Europa 31 de enero de 2015 año del cambio podemos soñar podemos vencer a la patria en el que ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cambia, todo cambia! ¡Fuerte! ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! ¡Que se oiga ahí con fuerza! ¡Ve! ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! ¡Y este país secuestrado por la casta, también lo vamos a cambiar! ¡Si se puede! 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 ¡Si se ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!